Ay, no permita que me diga cosas buenas, que tú no tienes más como una briga Tumba la rumba, así se baila, tumba, me faltan con la ruido disco Con un lugar donde cada una cosa briga, tumba, 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 tumba Con un lugar donde cada una cosa briga, tumba, 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 Que el mundo le tromba Mira la romba Así se baila mi romba Ando el finito de herida Que tú tienes hoy ojalá ¡Fueba, no! ¡Vamos allá! ¡Se brinda! Así se baila mi romba Así se baila mi romba Así se baila mi romba ¡Fueba, no! ¡Fueba, no!